¿De qué caso me dice? Se escucha, AMA AMA, al vehículo de consulta AMA ¿Qué consultaste? AMA, ¿esa va a por Jaico o yo, en el América, yo voy a AMA? ¿Bronco Farc Plus? ¿Bronco Farc Plus? Bueno, yo le pido por favor a Fernando Esa es el mutamodo, niño Bueno, vamos a ver si está en la lista del Ministerio Bronco Farc está en la lista, tenemos que saber por qué el señor tiene que estar comprando y dónde está ese broncofar para acetamol no, no, no es algo de acetamol tengo este cuesta 25 mil ah pero broncofar no 15 mil o sea que 40 mil toda la semana toda la semana bueno, vamos a anotar un poco estos dos remedios para ver si está bueno, hacerle anotar a esa chica vamos a hablar con los medios y después vamos a continuar con la chancherita con la que a las ordenadas